¡Está a punto de empezar! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Palomitas? ¿Con mantequilla? ¿Gachos? ¿Con queso? ¿Tarza parrilla con pajita de regaliz rojo? ¡Aquí! Es hora de que hagamos una nueva película. ¡Buena idea, Scoop! Pero primero necesitamos un trailer. ¿Puedes poner la voz de los trailers? Bueno, voy a intentarlo. En un mundo asolado por el mar... ...descubre la épica historia... ...del origen del mayor equipo de héroes... ...de la historia... ...del misterio... ¡Eh! ¡No ha estado mal! ¡Lo has clavado! ¡Ah! ¡Ruys Luis! ¡Eh! ¡Ruys Luis! Este perro callejero se viene conmigo. No es callejero. Vale, entonces ¿cómo se llama? Se llama... ...Ehm... ...Scooby. Segundo nombre. Dooby. Apellido. Do. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! No me lo quitaré nunca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso te lo puedes ahogar! ¡I gotta save the sea! Soy Fred y ella es Belma. ¡Hola! Y ella Daphne. ¡Hola! Yo soy Shaggy y él es Scooby-Doo. Encantado de conoceros. ¡Truco raro! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué han abducido a Shaggy y a Scooby? ¡Ajá! ¿Te has dado cuenta de dónde estamos? ¡No! ¡Mira a tu alrededor! ¡Esta limpia estética moderna! ¡Esta molona paleta de azules! ¡Estamos en... ¡Ikea! ¡La furia del halcón! ¿Has dicho Ikea? ¡No! ¡He dicho la furia del halcón! ¡Igual que tú! A lo mejor esto puede llevarnos hasta Scooby-Shaggy. ¿Restos de cita para bigote? ¿Huisque de doce años? ¡Ah! ¿Mi padre es el malo? ¡Roando! ¡No! ¡NO! ¡ Investirle! ¡No!